hola hola amigos como están bienvenidos a nuestro canal tejiendo bonito en esta ocasión vamos a trabajar este bonito patito y vamos a estar necesitando un hilo de algodón en este caso lo voy a trabajar con un ganchillo del 2 y medio lo podemos medir así y vemos que no nos sobra no nos sobra como es cabecita del gancho y no nos sobra mucho hilo si este hilo también solo a veces lo trabajo con un gancho de 3 milímetros porque también me queda bien me han preguntado que diga cuántos cabos trae de mi hilo si creo que veo seis cabos acá si suelo trabajar con este hilo que yo lo compro en madeja y armo el ovillo si trae seis cabos bueno vamos a usar un poquito de relleno si quieren un marcador de puntos y si lo van a utilizar para la hebilla para colocar en el cabello en la cabeza necesitamos de estas pinzas así o de las que ustedes consigan y si no también lo pueden aplicar en una pinchita vamos a comenzar a trabajar con un anillo sostengo así la hebrita la cortita y hago un giro completo sobre mi dedo formando así una una equis ingreso por debajo de la hebra que tengo aquí y me traigo con la cabecita del gancho la hebra que tengo atrás y ahora sostengo y hago acá la primera cadenita lo quito de mi dedo y ya tengo el anillo formado ingreso en el anillo me traigo la hebra y comienzo a trabajar los medios puntos o puntos bajos como ustedes les llamen recuerden que eso depende del lugar donde somos y yo por ahí estoy más acostumbrada a decirle medio punto pero bueno me piden por aquí le diga punto bajo 2 4 5 hacemos 6 nuestros primeros seis puntos vamos a sostener y vamos a tirar a jalar de la hebra cortita hasta cerrar el anillo ahora comenzamos a trabajar nuestra segunda vuelta ingresando acá en el primer punto sí y me traigo la hebra y trabajo el primer punto de la segunda vuelta si quieren acá pueden colocar el marcador en el mismo lugar en donde trabajamos este punto vamos a volver a ingresar y vamos a trabajar un segundo punto ahí y vamos a ir haciendo sobre cada punto que tenemos un aumento sí o sea dos puntos sobre cada punto que trabajamos en la vuelta anterior entonces en la primera vuelta tenemos seis puntos en la segunda vuelta quedamos con 12 puntos completo acá ya seguimos nuestra tercera vuelta así para trabajar ahora la tercera vuelta y vamos a hacer en el punto en el primer punto que tenemos un solo punto y en el segundo punto hacemos un aumento serían los dos puntos juntos y así vamos a ir dando toda la vuelta así primero un punto y luego un aumento eso lo repetimos en total seis veces a lo largo de la vuelta vamos a quedar en la tercera vuelta con 18 puntos pensaremos ahora a trabajar nuestra cuarta vuelta y vamos a hacer el primer punto marcador aquí en el primer punto un segundo punto hacemos así dos puntos y luego en el punto que sigue trabajamos el aumento con esta secuencia de dos puntos y un aumento lo repetimos seis veces a lo largo de la vuelta y vamos a quedar con 24 puntos en total en la vuelta 4 voy a completar esta vuelta el último aumento me va a quedar acá en el último punto y como les decía quedamos una vez que tenemos estos 24 puntos vamos ahora a trabajar un punto sobre cada punto repitiendo esta misma cantidad de puntos repitiendo los 24 puntos que tenemos un total de cinco vueltas y vamos a hacer un punto sobre cada punto un total de cinco vueltas o sea que sería hasta la vuelta nueve trabajando esta misma cantidad de puntos y ya no haremos aumentos para esta parte que es la cabeza de nuestro patito amigurumi si nuestro patito tejido bueno voy a avanzar así hasta llegar a mi vuelta nueve en total y ya seguimos juntos una vez que llegamos hasta la vuelta número 9 ya tenemos nuestras cinco que no tenían aumentos pero en total contando desde el comienzo es la vuelta número 9 si vamos ahora a trabajar por la hebra de adelante así ven que el punto tiene dos vamos a ir tomando solo por la hebra de adelante de un punto y de el punto siguiente traemos la hebra pasamos por acá y ahora trabajamos el medio punto si esto sería una disminución y ahora vamos a trabajar toda la vuelta haciendo todas disminuciones teníamos 24 puntos y al hacer todas disminuciones cuando terminemos la vuelta vamos a tener 12 puntos así que bueno voy a trabajar acá toda la vuelta de esta manera haciendo todas disminuciones y nos vemos cuando termine la vuelta ya tengo trabajada toda la vuelta de disminución esta será nuestra última vuelta de puntos en la cabeza y ahora vamos a comenzar a trabajar la primera vuelta del cuerpo si para eso vamos a bueno yo ven que les coloqué ya un poquito de relleno aún le falta pero es para que ya vaya teniendo forma si vamos a comenzar a trabajar la primera vuelta del cuerpo solamente esta vuelta tomando por la hebra de adelante del punto así esta de aquí adelante y comienzo acá a trabajar el primer punto y en el mismo lugar un aumento si hay dos puntos en el primer punto que tenemos coloco acá ya el marcador esta vuelta que es la primera vuelta del cuerpo vamos a trabajar toda la vuelta haciendo aumentos si sobre cada punto que tenemos vamos a ir trabajando un aumento pero tomándolo siempre por esta hebrita de aquí adelante si ven por la parte interna nos queda esta hebrita de aquí libre pero esta hebra no la vamos a usar más adelante solamente trabajamos esta vuelta por la hebra externa sería porque así nos toma mejor forma la cabeza y el cuerpo como que queda mejor si nos queda mejor acomodado bueno vamos a completar esta vuelta haciendo dos puntos sobre cada punto y vamos a quedar al finalizar con 24 puntos estamos ahora trabajando la segunda vuelta del cuerpo y para ello vamos a trabajar tres puntos hacemos uno dos y tres tres puntos trabajados en el punto siguiente hacemos el aumento ahí y de esta manera haciendo tres puntos y un aumento vamos a dar toda la vuelta trabajando de esta manera hasta llegar al último aumento que me va a quedar acá en el último punto si vamos a quedar entonces en la segunda vuelta del cuerpo con 30 puntos acá ya hice nuevamente tres puntos y ahora en el punto que sigue realizo el aumento bueno completamos la vuelta y ya seguimos comenzamos a trabajar la tercera vuelta del cuerpo y vamos a trabajar cuatro puntos acá voy a colocar el marcador en el primer punto o si ustedes están acostumbrados a colocarlo en el último punto no hay problema si no no cambia nada en el trabajo terminado si si colocamos el marcador en el primer punto de la vuelta o en el último punto de la vuelta es lo mismo no no perjudica ni modifica nada en el patrón si bueno tenemos los primeros cuatro puntos y ahora en el punto siguiente trabajo un aumento y ahora el resto de la vuelta hasta llegar todo hasta llegar al final vamos a ir haciendo simplemente un punto por cada punto acá lo que vamos a ir haciendo es dándole formita a la colita del patito así que haciendo un punto sobre cada punto doy toda la vuelta hasta llegar al último punto acá y vamos a quedar en total con 31 puntos y toda la vuelta vamos por nuestra cuarta vuelta de el cuerpo si hago el primer punto y ahora vamos a trabajar cinco puntos y ahora voy a tomar lazada y voy a trabajar en donde estábamos haciendo los aumentos en ese mismo punto pero con punto media vareta o punto medio alto y hacemos uno tomo lazada en el mismo lugar hago hago el aumento si hago dos puntos medios altos juntos en el mismo punto y ahora si continúo con medio punto con punto bajo hasta completar la vuelta si damos toda la vuelta hasta completar vamos ahora a trabajar nuestra vuelta cinco de el cuerpo si y vamos a ir trabajando con medios puntos o puntos bajos tengo el primero hacemos los primeros seis puntos bajos y ahora en el punto siguiente tomamos lazada y vamos nuevamente a hacer un aumento de punto medio alto o punto media vareta hacemos los dos puntos en el mismo lugar para hacer este aumento y ahora si continúo con medio punto o punto bajo hasta completar la vuelta si en nuestra vuelta número 6 de el cuerpo vamos a trabajar a ver acá ya llevo cuatro 5 y 6 medios puntos y hacemos los primeros seis puntos y ahora me voy a saltar estos dos los que son del punto media vareta o punto medio alto ven lo vamos a saltar si estos dos puntitos no los vamos a trabajar los empujamos hacia afuera así como que cerramos nuestro trabajo y ahí trabajo en el punto que sigue y sigo ahí trabajando mis medios puntos ven me quedan juntitos no se me separan ven aquí me queda un piquito pero por ahí no se preocupen porque no se va a escapar el relleno después así que ahora continuamos toda la vuelta con un punto sobre cada punto hasta completar la vuelta nos quedan en total en esta vuelta 31 puntos estamos en la vuelta 2 4 6 en la vuelta 6 me quedan 31 puntos vamos ahora a continuar con las disminuciones nuestra vuelta 7 y vamos a trabajar 3 puntos tengo mis 3 puntos trabajados y ahora voy a tomar las dos hebras de adelante así de los dos siguientes puntos paso la hebra paso y trabajo la disminución de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta haciendo 3 puntos y luego una disminución hasta completar la última disminución me va a quedar acá en estos dos puntos y después me va a quedar solamente un punto que lo voy a tejer terminando la vuelta y quería mostrarles que hago la última disminución y me queda un puntito extra como les decía así una vez que tenemos completa la vuelta 2 4 6 7 del cuerpo quedamos con 25 puntos y vamos a hacer nuevamente tres puntos acá ya tengo los tres puntos trabajados y ahora hacemos disminución ahí y así vamos a trabajar toda la vuelta con tres puntos y luego una disminución y quedaremos con 20 puntos al finalizar esta vuelta así nuestra vuelta siguiente vamos a trabajar todas disminuciones habíamos quedado en la vuelta anterior con 20 puntos y ahora vamos a trabajar todas disminuciones y vamos a quedar con 10 puntos al finalizar esta vuelta así una vez completa la vuelta yo coloqué relleno y ahora vamos a trabajar nuevamente todas disminuciones y habíamos quedado con 10 puntos así que hacemos 5 disminuciones en total luego cortamos hebra y rematamos cerrando con la aguja lanera así bueno voy a completar esta vuelta que como les dije son todas disminuciones ya lo que nos queda luego son detalles la verdad que re fácil el patito bueno voy a completar y ya seguimos y comenzamos a cerrar ingresando en la hebrita delantera de cada punto un punto hacia arriba, un punto hacia abajo, un punto hacia arriba, un punto hacia abajo y en el último punto jalamos de la hebrita y bueno esto lo ingresamos hacia adentro y así vamos escondiendo volvemos a tomar la hebra amarilla y en estos dos puntitos que nos habían quedado acá vamos a ingresar en el primero y me traigo esta hebra ahí y ahora comienzo a hacer punto cadena 2, 3, 4 acá yo voy a jalar y ajustar entonces la primer cadenita prácticamente desaparece y ahora voy a doblar esta cadena y voy a volver a ingresar acá en el mismo punto en donde había entrado primero y hago un puntito deslizado y ahora vuelvo a estirar unas 4 o 5 cadenas a ver, 2, 4, 5 y vuelvo, ya me voy al punto que sigue, ¿sí? al otro puntito, vieron que eran dos puntitos que habíamos dejado la libre y en esa hebrita vamos a hacer estas colitas y hacemos una más para hacer 3 acá tengo 3, 4 cadenas y vuelvo al punto y hago un punto deslizado ahí, ahora una cadena cortamos hebra, que esta hebra la vamos a esconder por dentro de nuestro patito miren que bonito esto si ustedes quieren le pueden, con esta misma hebrita le pueden dar unas puntaditas para que quede así, hacia arriba queda mejor, ¿sí? queda más lindo que quede así la colita las 3 plumitas vendrían a ser que queden hacia arriba inclinadas hacia arriba miren que bonito que está quedando bueno, voy a hacer esto que les decía, esconder estas hebras y bueno, sí, le voy a dar unas puntaditas acá y acá para que se sujeten hacia arriba si ustedes quieren hacerlo más fácil tienen pegamento con el que van a pegar el patito a la hebilla y también le pueden colocar acá una y dos puntitas nomás dos gotitas apenas y ya lo pegan así y ya se ahorran de tener que darle las puntaditas ahora, ¿sí? bueno, yo lo voy a hacer y ya seguimos una vez que tenemos los cuerpitos trabajados si quieren pueden hacerle las alitas ahora las vamos a trabajar pero esto ya les digo es opcional porque así, con esta formita y con el piquito ahora cuando lo tenga ya se va a entender que es los patitos, ¿sí? que son patitos bueno, para las alas vamos a hacer así un anillo y en esta primera vuelta vamos a tener 6 puntos bajos ¿sí? hacemos un anillo con 6 puntos bajos una vez que tenemos los primeros 6 puntos en esta primera vuelta comenzamos a trabajar la segunda vuelta ingresando en el primer puntito este es el del anillo mágico lo voy a llevar por aquí detrás algunos puntos para que ya me quede oculto y me quede asegurado el anillo, ¿sí? hacemos un aumento en el siguiente punto también un aumento ahí en el punto que sigue que sería nuestro tercer punto del trabajado acá vamos a hacer un aumento combinado si vamos a hacer un punto tomar la asada y hacemos un punto medio alto en el mismo lugar, ¿sí? ahí ahora tomamos la asada y en el siguiente punto vamos también a hacer un punto combinado ¿sí? un aumento combinado tomamos la asada y hacemos primero el punto medio alto o punto media vareta y en el mismo lugar hacemos un punto bajo ahí ahora dos aumentos ¿sí? o sea en el punto que sigue hacemos acá un aumento de medio punto y me sobra el último punto de la vuelta que ahí también voy a hacer un aumento listo entonces en la primera vuelta tenemos seis puntos en la segunda vuelta nos quedan 12 puntos voy acá a cortar la hebra dejando un extremo para coserlo voy a pasar esta hebrita de largo acá y me voy al primer punto de la vuelta ingresando de atrás hacia adelante y me voy a llevar con la aguja esta hebra hacia atrás ahí ya me queda la vuelta cerrada ¿sí? tenemos dos alitas iguales la partecita esta donde hicimos los puntos los aumentos combinados la que nos tiene que quedar hacia la parte de atrás ¿sí? ahí y ahí le vamos a dar puntaditas o si no si ustedes quieren lo pueden pegar pero solo por la parte de adelante ¿sí? que la la partecita esta del ala que nos quede sueltita así lo miran así desde arriba y les tienen que quedar estas puntitas sueltas y toda la parte de adelante agarrada eso lo voy a hacer yo ahora con puntadas con la ayuda de una aguja lanera y ya lo acomodo vamos buscando de mientras el color naranja para hacer el piquito vamos a enhebrar una hebra en una aguja con una hebra de color naranja ¿sí? y vamos a ingresar desde atrás de la cabecita sin romper las hebras del hilo sino entrando en uno de los huequitos que queda entre un punto y el otro por ejemplo acá ahí ingresamos ya tenemos que saber acá cuántos puntos vamos a usar y en qué vuelta lo queremos poner ¿sí? en este caso lo voy a poner en la tercera vuelta y quiero usar acá sería un punto y dejar uno, dos, tres huequitos libres y en el siguiente punto voy a salir con mi aguja entonces acá lo voy a correr un punto salgo salgo acá y dejo un extremo de hebra aquí para después atarlo y esconderlo ¿sí? entonces salgo en un punto y voy a contar uno, dos, tres y en el siguiente ingreso y vuelvo a salir acá en donde había entrado primero ¿sí? vuelvo a salir ahí no saco la aguja del todo y voy a tomar mi hebra acá la tengo puesta doble en este la usé simple y voy a dar vueltas sobre la aguja ¿sí? a ver hacemos uno, dos tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve y diez estas nos tienen que quedar así bien como si fuese un gusanito queda así que no se nos amontonen tiene que quedar una al lado de la otra bien prolijo con paciencia haciendo esto ¿sí? ahora sostengo acá ven que yo no lo solté en ningún momento sino esto se desarma todo lo sostengo con los dos dedos y voy a ir pasando la aguja tranquila con paciencia ahí yo con mis dedos acá estoy sosteniendo no estoy apretando mucho porque si no no va a salir la aguja ahí y ahora esto lo inclino hacia acá y sigo tirando de la hebra para que esto se cierre acá en este otro punto ¿sí? ahí ven ya tenemos la primer parte del piquito y ahora ingreso nuevamente en el mismo lugar y voy a salir más adelante en el mismo lugar a ver en la fila de abajo sería en la vuelta de abajo pero un puntito menos no paralelo acá sino un puntito menos para que este piquito de acá abajo me quede un poquito más chiquito ahí y ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento pero más chiquito ¿sí? reduciendo un punto de este lado y reduciendo un punto de este lado ahí ven en vez de ingresar acá este sería abajo de este acá entonces yo cierro para adelante para que me quede un poquito más chiquito vuelvo a ingresar acá salgo nuevamente adelante en el mismo lugar ¿sí? donde está la hebra ahí y ahora sostengo la hebra acá y voy a dar vueltas acá arriba habíamos dado 10 vueltas entonces en el de abajo vamos a dar 8 para que nos quede un poquito más chiquito ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 las encima un poquito 7 y 8 ahí las sostengo y comienzo a pasar la aguja nuevamente para que pase por dentro de todo este gusanito de vueltitas que hicimos ahí sigo tirando esto lo sostengo ahí está y ahora vuelvo a ingresar con la aguja en el mismo lugar acá donde está la hebra y salgo atrás a donde habíamos comenzado que hemos dejado esta hebrita suelta ahí salgo esto lo vamos acomodando pero prácticamente se forma solito el pico y acá hacemos un nudo si ustedes no se animaran a hacer esta parte pueden hacer un anillo mágico de por ejemplo 4 puntos y una segunda vuelta con 8 puntos lo doblan a la mitad y lo cosen dobladito o lo pegan dobladito a la mitad y ya tendrían también un piquito ahí está eso lo metemos hacia adentro y así ya nos queda el piquito con las alitas y todo ahora vamos a colocar los ojos para colocarle los ojitos los vamos a colocar una vuelta arriba del piquito los ajustamos un poquito y ahí ya nos queda si quieren le pueden hacer pestañas cejitas ya corre por cuenta de su imaginación yo le voy a agregar unas pestañas a este después lo que me queda bueno es esconder la hebra por dentro a este voy a elegir ponerle un moñito de cinta hacia el costadito mientras fui atando al moño incluí un cascabel para los detalles de nuestros patitos ustedes pueden utilizar lo que a ustedes les gusta yo a ese por ejemplo le agregué un moñito de cinta y le puse un cascabel a esta otra patita le voy a hacer una flor bien básica voy a cambiar la aguja esta es muy chiquita y voy a hacer un anillo mágico y acá voy a estirar tres cadenas tomar lazada y voy a hacer un punto alto tomo lazada otro punto alto en el mismo lugar y ahora una y dos cadenas y cierro a lo primero cuando empecé hice tres porque la primera como recién comienza el anillo como que desaparece ahí entonces dos cadenas y un punto deslizado en el anillo y ahora vamos a repetir estos pétalos haciendo dos cadenas de inicio tomar lazada dos puntos altos dos cadenas y cierro con un punto deslizado en el anillo y así lo repetimos cinco veces al tirar de la hebrita del anillo ajustamos y hacemos un nudo para ya cerrar esta flor y la vamos a colocar si quieren así arriba de la cabecita si quieren le hacen dos y lo colocamos así si quieren acá le pueden colocar una perlita y ya tenemos diseñados los patitos ahora sí les digo queda imaginación de ustedes o miren el próximo videito donde voy a compartir más ideas para ponerles en las cabecitas arriba de las cabecitas que es lo que le da color y simpatía y diferencia a estos patitos bueno espero que les haya gustado que disfruten de realizarlo a mí me gustó la idea aparte me lo pidieron mis niñas pequeñas y bueno se los iba a hacer entonces ya que estaba lo compartía con ustedes bueno les dejo un beso grande no se olviden de compartir me ayudan muchísimo compartiendo recuerden que si ustedes me ayudan a compartir más gente puede ver mis videos y bueno eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes recuerden que es gratis compartir es gratis dejar el like es gratis y dejar un lindo comentario si quieren me cuentan de dónde son a mí siempre me gusta leerlas y si tienen alguna petición en especial también me lo pueden dejar en comentarios las invito y los invito a seguirme en instagram mi instagram es tejiendo bonito guión bajo el ligajo ahí me encuentran y pueden mandarme un mensajito con la foto de sus trabajos terminados bueno les dejo un beso grande ahora sí y bendiciones para todos y sigamos tejiendo bonito antes de despedirme quería preguntarles y compartirles esta linda lechucita un búho lechucita o búho como ustedes le quieran llamar que la hice y quería preguntarles si les gustaría realizarla para llavero o para algún souvenir abajo en la base ven que queda paradita tiene una tapita de gaseosa para reciclar y eso produce peso y queda bien paradita bueno si les gustaría realizarla me dejan un comentario y yo grabo el tutorial para compartirles a mí me gustó está simpática y bueno quería compartirla con ustedes pero me gustaría saber si a ustedes les gustaría realizarla bueno ahora sí me despido besitos adiós vamos a ver Gracias.